Explicaremos la estrategia de implantación de las 5 S en un modelo eficiente de productividad. Me presento, mi nombre es Wilmar Schneider Melo Pardo, subestudiante de la especialidad de mecatrónica industrial, área productividad de procesos industriales de la Universidad Central. La empresa que vamos a analizar se llama AZ Seguridad y Equipo Limitada. Es una compañía líder dedicada a la importación, distribución y comercialización de equipos de seguridad ya con 25 años de experiencia en Latinoamérica. Su sede queda en Bogotá. Esta empresa cuenta con una estrategia de productividad llamada las 5 S, las cuales corresponden a una técnica usada para crear un entorno de trabajo adecuado para el control visual y la producción. Esas 5 S corresponden a las palabras japonesas de clasificación, orden, limpieza, estandarización y disciplina, las cuales explicaremos a continuación. Arranquemos con la clasificación. La clasificación se refiere a identificar, clasificar, separar y eliminar del puesto de trabajo todos los materiales innecesarios, conservando todos los que se utilizan. Esa empresa hizo divisiones de sus equipos a vender. Hizo una división para circuitos cerrados de televisión, otros para vigilancia, otros para intrusión, otros para control de acceso. Hubo un área para todos los accesorios de los equipos mencionados y la nueva es un área para incendio. La siguiente fase que manejamos es la fase del orden, para establecer la manera como los materiales necesarios deben ubicarse e identificarse de tal forma que cualquiera pueda encontrarlos y responder fácilmente a la necesidad. La siguiente fase se aplica con el fin de identificar y eliminar fuentes de suciedad. La siguiente fase se llama la de estandarización, para crear un modo consistente de realizar tareas y procedimientos de tal manera que se prevén los altos niveles de organización, orden y limpieza. Y la última fase se llama fase de integración con el fin de crear una disciplina con las cuatro fases mencionadas anteriormente. Y de esta manera trabajar permanentemente de acuerdo con las normas ya establecidas. Los beneficios que tiene para la empresa estas cinco fases son para hacer un mejor ambiente de trabajo, disminuir el estrés, más colaboración, más motivación de los empleados, mayor seguridad y menos riesgos de accidentes laborales, mayor productividad y eficiencia, menores costos de operación, y mayor calidad en los productos y servicios. Espero que lo anterior les haya servido. Se despide Will Marmelo.